muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo en blain live estamos aquí en arc en arc móvil madre mía me ha costado hasta pronunciarlo estamos aquí con la continuación del directo de ayer si no lo habéis visto pues lo vais a tener por aquí arriba en un tag y nada lo podéis ver que está súper bien de hecho vinimos aquí aislador bueno aislado de herbívoros ya y te llamamos a 4 o 5 herbívoros si no me equivoco a un estego que le llamamos puas a cuernitos a kakuna a iron y no así ya sala sala madre mía chavales entonces lo que iba a decir si alguien ha reconocido estos nombres es un crack tío puas y sala tío de piecitos madre mía vaya legendaria película de dinosaurios de niños pequeños vale lo que iba diciendo por aquí se ha caído un 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 teranodón vale o sea o sea si está aquí voy a intentar cazarlo porque me va a venir muy bien a ver yo creo que con nueve de estas y doy en la cabeza a lo mejor con una ya lo reviento a ver si esta vez no se me escapa y no tengo problemas porque esta vez voy más preparado que la otra vez vale voy a intentar matarlo vamos bueno matarlo no dormirlo vale de una perfecto mierda he gastado otra pero ha sido sin querer vale entonces lo que voy a hacer va a ser tamearlo esta vez si le voy a dejar vale siempre me pasa lo mismo siempre que mato o sea siempre que duermo a alguien soy retrasado y empiezo a darle comida saco lo que voy a hacer es esperar a que tenga hambre fijaros comida lol tiene 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 todo de hambre tío what esto no va a venir genial vale vale a lo mejor no tomemos en nada a ver a ver quiero ver cómo va esto mira 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 loco qué suerte que hemos tenido tío vamos la primera vez que tengo suerte en mi vida mira mira ya tenemos un teranodón vale entonces qué vamos a hacer ahora lo primero decir que pare al mongolo perfecto este tío esto ha sido impresionante que crack que habilidad vale lo que vamos a hacer ahora va a ser fijaros que ya puedo avanzar de nivel no puedo no tengo esto vale voy a avanzar de nivel voy a aumentar más peso para llevar más carga y demás y lo que voy a hacer va a ser desbloquearme primero de todo la ballesta vale súper importante porque ya estoy en nivel 25 ya puedo ahí está voy a desbloquearme también esto que va a ser muy importante y me voy a guardar sus puntos de habilidad luego vamos a venir aquí con el 23 de amar que estoy formando estos días lo que voy a hacer va a ser que los stations tanner y porque justo tanner y 6 lo que a nivel 25 justo lo que acabamos de llegar con lo cual voy a comprar la tanner y y lo que voy a hacer va a ser tener ya la silla del teranodón con esto con esto vale así de fácil estoy a nivel 25 y ya tengo la montura del teranodón vais a ver ahora vale o sea está genial mucha gente me lo pide siempre o sea como lo hago y tal porque si es a nivel 38 como la consigo tener antes pues así la tienes antes entonces voy a buscar la silla del teranodón bueno la montura más que silla a ver esta tiene que estar por aquí p p p parasaurio para hacer fio mía me cago en todo a lo mejor está más para arriba a ver pachi joder yo pensaba que estaba alfabéticamente tío a ver si hay un pp teranodón que me avise para aquí madre mía gracias chavales por avisarme vale entonces ahora simplemente tenéis que darle crédito por 170 curas y lo compráis y ya está ya tengo la montura tío encima una buena montura joder fio mía mete la mierda nunca mejor dicho entonces ya simplemente pues es colocarle la montura y ya tenemos nuestro teranodón con una buena montura además y a nivel 25 o sea estoy a nivel 25 y ya tengo la montura tengo el teranodón aquí equipado y no he tenido que esperar a nivel 38 o sea genial además esto lo podemos recoger lo voy a coger siempre bueno llevarlo encima porque tampoco ocupa ni nada así que ya tenemos nuestro teranodón ya puedo ir hasta la otra isla sin problemas ya puedo ir a por airon bueno a ver no sé cuánta no sé qué características tiene este teranodón a ver vamos a mirar a ver qué características tiene este teranodón interesante en vida estamina peso 156 un poco mierda de peso la verdad y bueno no sé un poco mierda de peso pero no pasa nada mira ahí no está perla blanca por cierto he estado haciendo ya la iron vale uy que lagazo supongo que es porque está viviendo y tal no sé a lo mejor tengo la ipad que estoy haciendo no lo sé como veis ya tengo 150 de iron que por cierto voy a hacerme la ballesta ya chicos este episodio viene completito luego voy a tener que ir al otro a la otra isla o sea no a ark más bien ahí y tengo que empezar a llevar cosas aquí trasladarlas tengo que empezar a aplanar toda esta zona para empezar a hacer la casa que bueno más adelante lo haré no os preocupéis voy a intentar hacer un vídeo largo un vídeo de 20 minutos así que si os queréis quedar hasta el final chicos sois súper bienvenidos y se agradece muchísimo así que bueno lógicamente si el ipad me lo permite entonces aquí estoy haciendo más iron perfecto fijaros todo lo que hicimos el otro día en el directo o sea avanzamos una barbaridad la verdad entonces vamos aquí aquí ranked y aquí tenemos esto vale fibra 35 suerte que aquí me traje bastante fibra si no pues igualmente tengo un montón de fibra en el otro lado con esto ya va a ser suficiente entonces ya lo voy a poner aquí pues continúo por aquí que ha entrado mi padre a darme cindia estamos en veranito y siempre viene bien vale me he hecho ya la ballesta no todavía no vale simplemente le doy aquí y ahora sí vamos a hacer la ballesta perfecto por cierto toda la garganta hecha polvo tío si ayer estuve en directo en total unas tres horas y pico porque hice dos directos de play and no battlegrounds y de arc y quedó o sea mi garganta de verdad quedó destrozada y luego por las noches estuve jugando con unos amigos a play and no battlegrounds y no sé la mierda pero bueno vale ya tenemos nuestra ballesta así con esto ya reventamos lo que no está escrito que por cierto estaría bastante bien hacer flechidas pero bueno de momento me voy a cambiar el arco aunque el arco este es muy bueno la verdad me lo voy a guardar me lo voy a guardar aquí me he hecho dos barcos si os habéis fijado vale no solamente os habéis fijado porque he empezado enseñándolo me he hecho dos barcos porque éste lo voy a dejar aquí ya que tiene esto de aquí del airo tiene la smithy tiene esto de aquí tiene lo importante y si me atacan pues no lo quiero perder así que voy a ir con este barco que va a ser de trasladar de aquí de allí aquí y tengo una cama pues no sé por si acaso no sé por si acaso por si acaso entonces qué iba a hacer ahora vale sí intentar hacerme flechas porque tengo un poquitas yo tengo solo 16 bueno es que en realidad en la otra lista tengo un montón de tengo un montón o sea que tampoco pasa nada lo que sí que voy a hacer es juntar estas tío que no sé por qué no están juntas ahora 22 y las dejo maría están en la ballesta si os fijáis vamos a ver ahí está cómo queda mira qué chulada y esos lagazos tío no sé a lo mejor debería dejar enfriar el ipad pero bueno no pasa nada por cierto mucho me lo preguntáis siempre tiene un ipad pero de 9,7 pulgadas de primera generación esto lo digo porque es que en todos los vídeos aparece alguien preguntando qué dispositivo tienes no sé qué pues mira ya lo tenéis vale pues vamos a ir ya al otro lado espero que no me ataque móvil a ver voy a voy a ver si tengo cosas importantes a ver tengo tengo el pico tengo esto de iron voy a estar en toloco madre mía que barcurense tío vale voy a dejarlo aquí voy a dejar una smithy porque no me fío no pasa nada la tanery no la voy a perder igual que la ambar eso aunque me maten y demás no lo voy a perder así que no pasa nada luego voy a dejar esto por aquí porque porque no sé por si acaso por cierto quiero probarlo de las feromonas a ver si un día de esto os haga un vídeo vale o sea pronto lo tendréis todo esto de las feromonas tengo que ahorrar 25 de ambar y también ahora a dos a una especie de los dos sexos vale para poder hacer un húbo fertilizado y demás pero bueno ya lo veréis más adelante o madre mía tú pues no está fácil saltar de ahí madre mía por cierto voy a ir a una isla o sea una cueva en uno de los próximos episodios bueno de momento vamos a irnos ya voy a ir a una cueva vale o sea no os preocupéis porque a la cueva iremos llegaremos así que no no se preocupen por cierto estos vídeos ya sabéis que tardo un poco más y tal porque los quiero hacer seguidos no quiero hacer cortes quiero que veáis todo perfectamente en el single player en los cuando haga la serie pvx cuando salgan los servidores vale que la haré con vosotros con suscriptores y demás y ya informaré no os preocupéis cuando haga esa serie ahí sí que haré cortes y haré muchas más cosas vale y más editaré más y tal pero aquí prefiero que lo veáis así limpio y claro vale luego voy a ver si tengo el brillo activado creo bueno sí un poquito voy a bajar el brillo porque si no así así lo veis perfecto ahora que lo pincho ya me acuerdo porque llevo porque llevo una cama porque si se hace de noche me gusta dormir y así lo veis todo perfectamente si eso solo no duermo cuando estamos terminando algo porque eso ya es algo importante vale y vemos nuestras cosas ya perfecto por cierto me gustaría volver a la cueva solo por coger cristal porque con el cristal uy cuidado vale ahí está porque con el cristal me gustaría hacerme la jarra de agua tío para no tener que ir con las cantiploras uy vale hemos vuelto atrás parece que con el crasheo si no sale lo de save no se guardan las cosas así que no sé si fijaros que todavía tengo en el inventario antes había dejado aquí en las misis tanto el pico como como la hacha y fijaros que no se ha guardado así que es lo único malo de cuando se te crashea y tal que no se guardan las cosas en las misis pero bueno no pasa nada volvemos para allá y ya está un problema menos aunque me da rabia porque prácticamente ya han llegado tenemos que repetir el viaje dos veces pero bueno por cierto siempre la gente me pregunta cómo se guardan las cosas y tal se guardan solas vale o sea aparece save y en los servidores online aparece save server vale en dos minutos normalmente pone entonces se guarda solo y ya está no tenéis que hacer nada el problema si se os crashea en un momento que todavía no se haya guardado que es lo que me ha pasado a mí ahora vale y me ha vuelto para atrás durante no sé durante unos dos minutitos más o menos tampoco o un minuto más o menos y claro eso pues yo que sé si ahora porque tampoco me importa mucho pero imagínate que estás tameando un rex sabes o lo habías dormido y justo se te crashea tío y no se ha guardado es en plan mierda pero bueno seguro que a alguien le ha pasado si a alguien le ha pasado que lo ponga ahí en los comentarios ya nos reiremos todo no es broma pobre chaval vale bueno que alguna vez me pasará a mí seguro pero bueno vale ya estamos aquí lo que quiero hacer primero son coger materiales vale porque ya sabéis que la quiero trasladar todo allí luego ya pues como tenemos el terreno don y tal pues ir de esa isla a esta pues tampoco va a ser difícil y también haré un argentavis dentro de un tiempo vale con el argentavis ya así que podemos ir a por más metal y demás y iremos a coger un lobo en la nieve y ya más adelante pues haremos barbaridades chicos y hay tiempo de sobras esta serie esto va para largo esto va para largo el single play va para largo vale ok vamos a empezar a coger materiales me va a venir muy bien la madera así que a ver cuántos viajes puedo hacer ya que me ha aumentado el peso y tal vale puedo llevar 400 de madera puedo llevar 500 vale puedo llevar 550 a la una a la dos y a las tres madre mía también que puedo llevar 300 creo que me ha pasado ahí o sea puede llevar 600 no creo que me ha pasado y si dejo esta piedra de mierda no tampoco jodio y si dejo esto tampoco y si dejo esto ni esto vale no vale me pasa me pasa vale pues con creo que llevo 550 encima 550 de madera ya va bien o sea simplemente pues voy al otro voy al barco lo dejo y voy volviendo voy haciendo viajes lógicamente el vídeo no va a ser de viajes voy a hacer solo uno o dos y ya está luego también me gustaría también dar un raptor no sé si lo voy a hacer en este episodio van a ser unos 20 minutos más o menos ya llevamos la mitad del vídeo así que nada si si todavía estáis por aquí chicos sois unos cracks así que nada vamos a poner toda esta madera por aquí ya perfecto intentaré hacer más directos de de esta serie del single player porque me gusta mucho sé que me estaba en episodios haciendo el tonto el plan diciendo no es una serie y tal y al final sí que es una serie o sea es una serie de single player y ya está no tiene más al final sí que vamos a llamar serie voy a seguir no me voy a llevar el hype porque al final es súper importante que sé que tengo un montonazo de hype aquí tengo 75 además que así me voy haciendo las monturas que me ejerciste el otro día que las hiciera y tal ostras tengo 100 de esto chaval me va a venir genial para hacer las narco ver es la no las narcóticos y con los narcóticos puede hacer flechas tranquilizantes por cierto me quería llevar flechas mira aquí tengo el blueprint este que es una pasada de verdad es el arco ese que tengo azul que me tocó viendo anuncios vale todo eso de los anuncios o sea todo eso es lo que no soy de anuncios o bueno ya ya veremos más formas luego voy a coger también el fling que es bastante interesante importante voy a coger más ya que no pesa mucho que más puedo llevar el cheating luego esto pesa un montón pero bueno todavía no lo necesito así las flechas tío donde dije flechas de verdad que yo hice un montonazo de flechas aquí tengo un montón de vallas pero tampoco son interesantes ya que ahora ya tengo el trike mira aquí tengo flechas aquí aquí están aquí están ojo puedo llevarlas todas perfecto luego tengo este blueprint también que no está mal tengo este skin que bueno me tocó viendo anuncios igualmente y ya está yo creo que lo más importante es llevar madera sobre todo farme muchísima madera de mientras estuve de vacaciones creo que unas 4.000 5.000 creo que 5.000 de madera son las que al final conseguí y lo hice pues no sé porque ahí me aburría un poco había días que no tenía nada que hacer y tal y dije pues tío ya ya que estoy haciendo esto pues vale mierda joder intentaba ver si podía llevar alguno es que no 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 justo justo por esto vale vale algo así ya está vale ok vale vamos para allá voy a dejar las cosas vamos gordo corre ahí estamos por lo que voy diciendo justo esta vez de vacaciones no hacía nada y digo pues tío ya que estoy farmeo un poco y así pues en la serie nos tragáis tanto farmer y es lo que voy a hacer más o menos vale voy a guardar todo esto como fijaros hice muchas flechas y ahora con como tenemos 100 de carne cruda bueno o sea carne podrida perdón vamos a poder hacer un montonazo de narcóticos y con eso podemos hacer muchísimas muchísimas flechas tranquilizantes y podemos también dar vamos a lo que queramos encima como este servidor es fácil es o sea voy a poder también dar un rex o lo que sea súper súper en cuestión de nada por cierto aquí a tengo un mortero aquí tíos a pero las narco ver las narco verdes las tengo en el otro lado bueno no pasa nada no pasa nada tardo tardo cero coma o sea que ya esto aquí por cierto aquí tengo más tengo carne que también me la voy a llevar porque tampoco la voy a tener aquí así que me la voy a llevar que no me va a venir bien no me va a venir mal o aquí no sé si había más carne por ahí cruda sobre todo esto sí que es necesario no sé si tengo piedra por ahí también la piedra sería muy importante voy a coger también touch y baja dónde está aquí vale es que tenía tengo un montonazo de cosas igualmente todo esto ya lo lo haré en otro vídeo también o sea o sea o sea no lo haré fuera de cámaras voy a hacer simplemente un viaje y ya está luego si eso vamos a la cueva así que no os vayáis del vídeo porque puede estar muy interesante el final vale aquí aquí tengo piedras joder tío no puedo llevarlas todas voy a dejar madera ahí está quiero llevar piedras también porque quiero hacer más no sé cómo se llaman tío a ver hasta aquí hasta aquí cómo se llaman tío porque siempre se me olvida es el horno este grande tío por cierto ya puedo hacer la nivela tengo que hacer aquí esto la forja vale tengo que hacer más de estas porque así puedas puedo hacer el metal más rápido porque si os fijáis tengo para hacer como 500 de metal que al final van a ser 250 de lingotes o sí vale porque es la mitad y claro pues con una forja o con una forja pues es más tarde o más en cambio si tengo un par pues nada y menos tengo ya metal porque encima como esto es un server single player cuando yo no estoy conectado esto no nos rula sabes entonces pues claro vale cuánto más de peso puedo aguantar esto todavía tengo 45 reloces voy a hacer un ejército más uno dos más y luego ya nos vamos así que nada chicos llevamos ya 15 minutos de cosas así que muchas gracias a todos los que estáis ahí viendo el vídeo todavía vale ok voy a llevarme esto la piedra a ver si puedo llevarme la toda vale puede llevarme la toda perfecto luego esto fibra que no he cogido casi y creo que tengo mucha fibra también por aquí la fibra pues para reparar cosas y tal me va bien ok me voy a llevar más madera dime que puedo no me he venido arriba ya vale pues yo creo que ya está vamos a hacer esto creo que no me olvido nada importante a lo mejor no es algún blueprint pues sí que me podría llevar que eso pues nunca viene mal aquí tengo un montón de cositas a ver que tengo aquí tengo la skin esta tengo este blueprint perfecto luego aquí creo que no tenía mucho aquí tengo estos dos me lo voy a llevar vale ya está de aquí nada más me voy a llevar y ya si eso pues haré más viajes cuando nadie me vea así que nada vamos a vamos a ir para allá ya luego voy a coger el terenodon vamos a ir en un momentito a la isla voy a coger un poco de cristal que lo necesito para poder hacerme las jarras y tal que por cierto no sé si las tengo desbloqueadas vamos a mirar ahora jarras jarras no sé a lo mejor todavía no puedo podría ser o pues creo que todavía no puedo creo que es a un nivel más posterior bueno igualmente luego lo miro bien pero joder me molestaría mucho la verdad es que va muy bien porque el tema de que un candirino es todo el rato es un poco fastidioso y encima en la jarra el agua no se te pudre o sea no se te quita y o sea no se gasta es que no sé realmente qué pasa con el agua pero pero vamos que va muy bien por si quiero hacer una excursión larga sabes pues no preocuparme de si estoy cerca del mar estoy cerca de un lago etc etc así que pero bueno va bastante bien entonces yo creo que cerraremos el episodio ahí iremos a la cueva pillar un poquito de cristal que está al principio encima que ahora ya tengo el pico de metal hay que aprovecharlo y para el siguiente episodio intentaremos estamear un raptor yo creo que me vendría bien por el tema de velocidad y tal luego también bueno es que hay muchas cosas que queremos estamear un raptor un terreno o sea no un argentavis un lobo un megalodón un rey o sea queda un montón de cosas chicos en los directos veréis cómo voy haciendo más cosas y que no os preocupéis porque el directo del otro día me fascinó me gustó muchísimo había mucha gente viéndolo y me alegra que os esté gustando esta serie así que muchísimas gracias a todos chicos vale voy a acercarme ya para allá voy a mover las cosas al otro bueno no creo que ya lo haré más adelante voy a poner voy a abrir el terreno don y voy a irme ya para allá eso sí tengo que coger el pico de metal y poco más porque tampoco me voy a meter muy a muy adentro así que no pasa nada mira ahí está la perla blanca tengo que poner un nombre a este barco chicos alguien tiene un nombre creativo para este barco si lo tenéis lo podéis dejar en comentarios vale entonces de aquí lo que sí que me gustó no no ya sé qué voy a hacer voy a hacer primero las flechas narcóticas importante para que está aquí está perfecto narco berries sólo tengo estas no sé si con el tray cogí más creo que no verdad igual igualmente ya haré más no os preocupéis vale esto lo descubriré en directo o sea está tuve de guapo vale porque tengo un montonazo de cosas tira pensaba que se había dejado aquí ya bueno da igual las dejo en un momentito dejo toda la fibra y demás lo voy a dejar aquí luego ya lo trasladaré cuando no esté grabando además así que ahora ya pillamos entrarán el terreno don nos vamos para la primera cueva que nunca ha ido en ningún vídeo o este lo voy a dejar aquí que de momento no me hace falta esto también y el skin las blueprints también voy a dejar no es que las pierda en la cueva y pase algo espero que no y esto también porque me ha venido bien para hacer más flechas vale luego ayer me cabe más cosas aquí ok pues nada me voy para aquí aquí más espacio no pero no hay que preocuparse y dejo esta dejo el flame perfecto vale me voy a trasladar un poco el iron este como base iron 31 perfecto vale se está haciendo fijaros que tengo un montón para hacer luego esto por aquí por aquí es que fijaros que sea son si de lingotes esto de verdad puedo hacerme un montón de ballestras o sea que no problem por eso o sea que vamos perfectos así me tengo que coger el pico se me olvidaba voy a coger el pico para poder coger más cristal y ahora sí yo creo que con esto voy a dejar aquí la toxina esta esta fibra no sé por qué tengo aquí y ya bueno realmente no tengo no voy a no voy a dormir nada ahí así que vamos a ir así porque tengo lo porque tengo un no 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 yo quiero la ballesta es que no me he hecho no me he hecho la ballesta por lo de él claro no me he hecho la ballesta o sea así que me la había hecho pero no me la he hecho porque se me había o sea que es que me había venido atrás la lo del save que no se me había guardado cuando se me había crashado pues creo que no me había hecho la ballesta o sea así que me había hecho pero no se ha guardado pone hacemos ya la ballesta y ahora sí pues nos vamos para allá porque con la ballesta hago mucho más daño vamos no sé si hace más daño el arco azul que tengo la ballesta pero yo creo que yo espero que la ballesta haga más daño vamos luego voy a vale ya está esto aquí perfecto esto por aquí vale genial luego voy a rellenar las cantimploras perfecto no vaya a ser que pase sed vale genial pues ahora sí vamos ya con el terenodón cuánta está tope verdad el terenodón sí vale pues vamos con el terenodón tampoco tiene demasiada cosa creo que no tiene estamina a ver lo que o sea así que tiene pero poquita bueno 360 no está de todo mal vale vamos para vamos para la cueva chicos así que si habéis llegado hasta aquí al final son unos cracks ya habíamos 20 minutos creo que lo voy a dejar para el siguiente episodio de la cueva lo siento chicos pero ya pues ya 20 minutos y me va me va a tardar la vida en rellenar así que chicos voy a despedir aquí el vídeo espero que os haya gustado este este episodio el octavo si no me equivoco lo voy a dejar ya por aquí con nuestro querido amigo terenodón que por cierto podéis ponerle un número terenodón así que gracias a todos por ver este vídeo por no sé si os ha gustado pues de verdad se agradece muchísimo que le deis like comentéis aquí abajo aunque sea un saludo simplemente saludarme chicos yo saludo ya sabéis que me encanta y nada más espero que os haya encantado y nos vemos en un próximo vídeo si eres nuevo pues te invito a que pases por el canal y si te gusta suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo que será yendo hacia la cueva así que hasta la próxima chao chao chau